El pasado 15 de octubre se difundió este video en el que aparecen juntos el líder sindical, Carlos Romero de Chams, y Alejandro Cabrera, entonces titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Pemex. En la reunión también estuvo el diputado federal, Manuel Limón Hernández, así como Fernando Navarrete Pérez, presidente del Consejo General de Vigilancia del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Hoy, de hecho, durante la conferencia matutina, un reportero refirió el tema ante el presidente de la República. Bueno, pues hace unos momentos Pemex ha informado que Alejandro Cabrera dejó su cargo. A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos aseguró que la forma de actuar de Cabrera fue unilateral y sin el conocimiento ni autorización de sus superiores. Aseguró que se apartó de los principios éticos que rigen a Pemex y sus empresas productivas, ya que siendo el responsable de las relaciones laborales y recursos humanos, toda actividad relacionada con su cargo debe ser atendida dentro de las instalaciones.